Ya estamos de vuelta en The Buenas y antes de presentar a una invitada que nos acompaña también el día de hoy, quiero recordarles que si ustedes están buscando un atuendo, un vestido, una blusa, algo casual, vayan a Boutique Chic que está en el centro 20 de noviembre y número 104, ahí van a encontrar excelentes modelos con gran precio, la calidad de la ropa ni se diga y la atención que van a recibir es única porque las chicas, además de que las van a acompañar a escoger su ropa, también las apoyan en el vestidor para que ustedes se sientan cómodas, seguras, si les falta que les suban el cierre, si algún botón por ahí no lo alcanzan en la parte de la espalda, por ejemplo, si se van a poner un vestido, las chicas van a hacer la recomendación y las van a apoyar en todo momento, así que si estás buscando algo para este fin de semana o cualquier ocasión, nada como Boutique Chic para lucir mucho más bella. Así es, porque también tienen blusitas, tienen faldas como la que hoy traes, entonces no nada más se especializa en puros vestidos, sino también pueden complementar tu outfit si ya lo tienes hecho, entonces nada más agrégalo, un toquecito que en Chic Boutique vas a poder encontrar o también tienen accesorios, así que dense su vuelta con nuestros amigos y es momento de ir a esta sección que se llama En Consulta. Bueno, pues efectivamente ya estamos en Consulta y queremos que no pierdas detalle de lo que vamos a contarte el día de hoy, nos acompaña la psicóloga Miran Ríos, que también viene corriendo, porque viene de la hospital. Hola, muy buenos días. Está trabajando, pero sería un tiempo para venir a platicar con nosotros aquí en De Buenas, que estaremos tocando este tema que también es muy valioso, ya lo platicamos al inicio del programa, todo sobre el autoestima. Bueno, pues muy buenos días a todos ya, todos ahí en la coña de sus oficinas, de su hogar, y bueno, hace rato comentábamos que hoy es el día de la camillería, ¿no? Sí, felicidades. De los camilleros y de las camineras, aprovechando para enviarles un saludo y felicitaciones. Ahorita que nos comentan, Miran Marcolino Reyes nos dice, ojalá y se pudieran mandar saludos a los camilleros del Hospital Civil, ya que hoy se celebra su día. Ah, saludos a todos, gracias. Felicitaciones a ellos por allá. Gracias. Y a ellas, porque tenemos camilleros. También. Y camilleros. Y para entrar en tema, pues hablemos qué es el autocuidado, para empezar. Ok, el día de hoy, bueno, vamos a platicar de lo que es el autoestima y su relación con el autocuidado. Antes que nada, bueno, agradezco la invitación el día de hoy para participar aquí con ustedes en esa pequeña charla. Y bueno, relacionar autoestima con autocuidado podemos partir de lo que comentaban hace rato, de la forma en la que nos vestimos. Quizás también la manera en cómo nos dedicamos esos minutos antes de salir de casa, pues forma parte también del autocuidado. Y también forma parte de aquellos conceptos, porque la autoestima, recordemos que está conformado de lo que pensamos acerca de nosotros y de nosotros, porque no solamente es exclusivo con las mujeres, sino también con los hombres. Entonces, el autocuidado es para mujeres y el autocuidado es para hombres. Y el autocuidado va desde el aspecto personal, el cuidado físico, la alimentación, pero también el cuidado emocional. Y obviamente eso lo vamos a ver reflejado en lo que es el autoestima. Ahorita que lo comentabas, yo lo referí con una frase que siempre digo, que es mi felicidad solamente depende de mí. Si es así también este autocuidado, el que tu felicidad no dependa de los otros, sino hacer tú todo lo posible por ser feliz. Si la gestión emocional, que es el enfoque donde nos podemos orientar en este momento, bueno, precisamente alude a esto, que es la responsabilidad mía, el estar feliz o el estar de alguna manera en equilibrio, sobre todo, eventualidades, eventos críticos, situaciones, yo creo que todas las vivimos a diario. La diferencia es la manera en cómo vamos a responder precisamente ante estos eventos. No es lo mismo responderlo de una manera de la que yo ya me encontraba triste, ante un evento crítico, por ejemplo, la pérdida de algún familiar significativo, alguna circunstancia en casa, que estar en un equilibrio emocional. Y eso sí es responsabilidad de cada quien. Claro. Ok, entonces va mucho de la mano el cómo nos vemos, lo que proyectamos. Y entonces, ¿qué es lo que a veces da pie a que nosotros nos empecemos a descuidar, a que empecemos a deprimirnos? Y pues, por ende, creo que todo se vaya hacia abajo, no todo se vaya hacia la depresión. Bueno, circunstancias yo creo que hemos pasado en algún momento, todas y todos, ¿no? Y quizás esta cuestión de la forma de responder a lo que yo estaba comentando hace rato, va a depender también si eres hombre, si eres mujer, va a depender también de tus prioridades, va a depender también del contexto familiar, ¿no? De la manera como en otras ocasiones tú has respondido a otro tipo de eventos. Entonces, las circunstancias respondemos de diferente forma en diferentes momentos y, por ejemplo, el estado de ánimo lo podemos proyectar desde que entramos a un lugar, ¿no? Sí. Desde que venimos sonriendo, desde que a lo mejor en la mirada se nos nota algo diferente. Todo lo que está de más nos dice algo en cada quien, como todo lo que está de menos. Ya acá más o menos nos conocemos un poco, ¿no? Entre amigos, entre conocidos. Yo creo que… O en casa, ¿no? Ajá, en casa también. Y podemos ir identificando que algo ya no está, que algo no está como normalmente lo estamos viendo. Sí. Y el estado de ánimo, bueno, lo proyectamos en la motivación que también tenemos a las actividades diarias. Por eso es que esa cuestión del autocuidado, ¿no? De la responsabilidad que podemos tener, sobre todo a nivel emocional y a nivel de salud, de repente las mujeres por la actividad diaria y también los hombres son los últimos que comen, son los últimos que van al baño, son los últimos que se van a, ¿cómo se llama? Hacer el aseo, a bañarse, hacen todo. Primero, por ejemplo, en casa para sacar a los hijos a la escuela y ya la mamá se va como puede, ¿no? Sí. Y entonces esta cuestión también, la rutina, ¿no? Que va haciendo nuestros trabajos, de la actividad diaria, pues también va motivando, va siendo un factor importante en el cual va a haber ya cierto descuidado en el aspecto físico. Y como especialista, ¿cuáles serían tus recomendaciones para ir cambiando esto? Sabemos que no podemos cambiar algo de un día para otro. Claro, efectivamente. Tiene que ser momentáneo, pero ¿qué tenemos que hacer? Digo, tanto en el aspecto físico como lo mencionas, porque hay veces que como mujeres ni siquiera estamos felices con nuestro físico. Siempre buscamos un pero, ¿qué es el cabello corto, qué es el cabello largo, qué es si gorda, qué es si chaparrita, qué es si flaca? Bueno, entonces nunca estamos conformes. Tanto hombres como mujeres también mencionas, porque ahora los mujeres, perdón, los hombres, yo he visto que se enfocan también más en su cuidado personal, físico, que antes. Eso no se notaba tanto, ¿no? Bueno, eso va a haber también algunas cuestiones de tipo personal, cada quien tiene una historia de vida, y eso se refleja en los estilos de vida que cada quien tiene. Entonces, bueno, algunas recomendaciones. Pues la recomendación es hacer ejercicio, ¿no? La parte del ejercicio del cuidado físico es muy importante, cuidar nuestra alimentación también es muy importante, cuidar precisamente este autocuidado emocional que podemos hacer, tener nuestros espacios de relajación, tener nuestros espacios de esparcimiento. Yo sé que de repente podemos tener muchas actividades, díganme a mí que tengo muchas actividades, pero eso no es motivo al final, ¿no? Para poder tener precisamente dentro de nuestra rutina actividades que permitan este autocuidado, porque como bien mencionabas al principio, pues es responsabilidad de cada quien, por la manera en cómo te expresas ante el mundo, y la manera en cómo te proyectas ante el mundo. Y también otra situación importante acá, decir, bueno, va a haber momentos en los cuales ya estamos hablando de una situación más clínica, como ansiedad o como depresión. Obviamente en ese tipo de padecimientos o de situaciones más clínicas vamos a encontrar también alteraciones en el estado de ánimo y vamos a encontrar también alteraciones en motivaciones primarias, que era lo que platicábamos al principio, que es el dormir, el comer y demás, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en nuestra actividad y productividad diaria y también en la forma de vincularnos y de relacionarnos entre familia y con nuestra red social de apoyo. Oye, por cierto, que pensar en que el autocuidado emocional, de pronto, si no tenemos un autocuidado, no vamos a poder cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si son mamá o papá, si ustedes no se atienden en ese momento, no van a poder atender a hijos, no van a poder atender a familia. De pronto mamá y papá también son responsables del abuelito. Entonces, primero tienen que empezar desde la persona para poder ofrecer un cuidado a las demás, ¿no? Sí, la relación de ayudas se establece. Creo que la voy a parte de las intervenciones que hago. Lo comento, pero es muy importante. Establece no solamente cuando hay una necesidad, nos establece también cuando la persona acepta la ayuda, pero también cuando la persona está en condiciones de proporcionar la ayuda. En situaciones, por ejemplo, como adicciones, ¿no? Como violencia de género o familiar, bueno, también encontramos que dentro de los factores que vamos a ver precisamente el impacto es en el autocuidado, ¿no? Tanto mujeres como hombres son de los primeros indicios que podemos encontrar, desde el cambio de la indumentaria y la forma también de irse cerrando estas redes sociales de apoyo a amigos y familia extensa. Así es, hay que tener la actitud, ¿no? Ante la vida y ante todos los problemas para ser felices por decisión, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, y ser muy responsables, ¿eh? Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos el día de hoy. Pues estamos llegando al final del programa, pero antes tenemos una recomendación. Así es, pues ustedes, si quieren, pues tener un cambio de look, así como el que mi espacio dio a las mamás ganadoras, pues pueden ponerse en contacto con nuestras amigas de mi espacio, allá las pueden encontrar a través de su Facebook y también están instaladas en San Felipe del Agua, ya están apareciendo en pantalla la dirección, para que ustedes vayan y si quieren hacerse un tratamiento o precisamente hablando del autocuidado, pues vayan a darse un masaje, vayan a arreglarse, vayan a hacerse un tinte o un corte, quizá a veces necesitan un pequeño ajuste en el cabello y cambian totalmente el estado de ánimo, así que vayan con nuestras amigas de mi espacio. Ellas, sin dudas, pues van a saber cómo aconsejarles para sacar, pues, lo mejor de su aspecto físico. Pues muchas gracias, Aurora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, un tema importante. Allá en casa, si tuvieran la necesidad de tener alguna, pues, terapia, pueden acercarse a ella. ¿Tienes número telefónico, amiga, y la dirección de tu espacio? Ah, bueno, mira, yo me encuentro en el Centro de Atención Psicológica Especializada, ubicado en la Escuela Naval Militar 101, y bueno, si alguna duda, alguna pregunta, nos pueden localizar por Facebook y bueno, ella de ahí encontrará los datos respectivos. Perfecto, muchísimas gracias, Tocayo. Pues vámonos, ya acabamos al final del programa. Vámonos ya. Nos vemos el día de mañana, el lunes, sí, lunes. En la Marcha Blanca, hay muchos espectáculos, así que no se muevan. Diviértanse, cuídense. Felicitaciones también a los cumpleaños y que no se pierdan el programa el día lunes. Y a todos los camilleros, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!